Vamos todos, ¿se dice? ¿Quién en este mundo ha llorado nunca por algún motivo? Déjeme llorar como yo a mi niño ¿Cuánto han robado el intocure el que más han querido? ¿Quién me adoró? No sabrías ni yo Si antes de ir yo Tu voz y amigos Al revés hoy Ella morirá Para comenzar Y ella se entregó Por algún motivo ¿Quién me adoró? No cambiando